Hola compañeros, hoy quiero explicaros algunas de las alteraciones que sufren los alimentos, ya que muchos todavía tenéis la duda de cómo se degradan los alimentos desde el punto en el que son adecuados para el consumo y en adelante hasta que deja de serlo. Una pieza de carne, aunque ya esté cortada y separada del conjunto del organismo del animal, aún contiene enzimas, reservas de moléculas energéticas y otras moléculas activas que seguirán dando lugar a reacciones biológicas en esa pieza de carne. De la misma forma, una pieza de fruta, aunque ya ha sido recolectada, sigue siendo un sistema de tejidos vivos que siguen transformándose. Sobre el proceso de maduración de las frutas ya hice un par de vídeos, así que os dejaré los enlaces en la descripción. Además de por estos factores propios del producto, las alteraciones también se originan por efectos naturales difíciles de evitar, como son la luz, el oxígeno, la humedad, la temperatura ambiental, entre otros. Estos efectos pueden desencadenar reacciones entre moléculas existentes en el alimento. Es posible aplicar estos elementos a través de la manipulación tecnológica de los alimentos para conseguir resultados que sean favorables y no desfavorables en nuestros productos, como la aplicación de calor para esterilizar o cocinar, el troceado, diversos métodos de envasado, la deshidratación, la molienda, entre otros. A esto tenemos que sumar la acción de agentes biológicos, microorganismos y parásitos que están presentes en los alimentos, como parte de su flora habitual o como consecuencia de la contaminación ambiental o accidental. Y finalmente, también podemos encontrar en los alimentos sustancias añadidas con fines culinarios y para mejorar sus características organolépticas, como el olor, el sabor, el color, la textura, entre otras. Además de que estas sustancias añadidas o aditivos también pueden estar destinados a mejorar su conservación. Estos y otros elementos son los que intervienen en la modificación de las características de los alimentos, sumando otro factor, que es el tiempo durante el cual el producto se somete a alguno de estos diversos factores o durante el cual se desarrollan ciertos procesos metabólicos, enzimáticos, la reproducción bacteriana, etc. Así, se modificarán las características del alimento de forma directa o indirecta, e incluso se modificará la composición de sus nutrientes repercutiendo en la mejor o peor calidad del producto. Esta clasificación de los factores que alteran los alimentos es algo dinámico y no debéis considerarlo algo totalmente estático, ya que estos factores interactúan entre sí y con los componentes de los alimentos, pudiendo dar lugar a más de una alteración en el producto. A continuación voy a explicar algunos de los agentes físicos que producirán alteraciones en los alimentos y dejaré de lado los efectos de la propia composición de los diferentes alimentos, ya que sería necesario tratarlo de forma más amplia según cada grupo de productos. Los agentes físicos producen alteraciones discretas en los alimentos de forma directa, pero a través de estas alteraciones desempeñan un papel muy importante como desencadenante, como acondicionante de las circunstancias óptimas para la alteración o como catalizadores de otros tipos de alteraciones. Los agentes físicos que voy a explicar brevemente a continuación son solo algunos de los más destacados y que influyen en estos procesos. El primer agente físico es la luz. La energía que aporta la radiación de la luz puede desnaturalizar algunos nutrientes de forma directa o favoreciendo la reacción de unos compuestos con otros en el propio alimento. Un ejemplo de esta alteración es la fotosensibilidad de algunas vitaminas, las cuales pueden verse degradadas al someter el alimento a la luz, reduciendo el contenido nutritivo del producto. Pero no solo se reduce el contenido en nutrientes, sino que en algunos casos, algunos compuestos pueden funcionar como activadores y favorecer la desnaturalización de nutrientes, como sucede con la vitamina B12 o con los ácidos grasos oxidados y su efecto de desnaturalización sobre algunos aminoácidos, como la histidina, el triptófano, la tirosina o la metionina al someterse a la luz. Creo que es necesario mencionar que para que estas reacciones tengan lugar, estos nutrientes deben estar presentes en el alimento para que interaccionen con lo que sería el detonante de la reacción, que en este caso sería la radiación de la luz. Otro agente físico que favorece diversas alteraciones es el oxígeno. Su función principal es oxidar diferentes componentes de los alimentos, dando lugar a pérdidas de nutrientes o a la degradación de las características organolépticas, como el sabor o el color, entre otras. El oxígeno también puede ser el desencadenante de procesos de alteración más complejos y no solo un alterante directo. La alteración del pH normal de un alimento puede producir la desnaturalización de algunos nutrientes, como pueden ser las proteínas de los alimentos, y también puede dar lugar a la desestabilización de la forma física en la que se encuentra un alimento, como sucede en los productos con estructuras coloidales. La alteración del pH de un producto también puede favorecer que se desencadenen otras reacciones, como los procesos de pardeamiento, y también puede potenciar o combatir la multiplicación de diversos microorganismos, los cuales producirán sus propias alteraciones en el producto. En cuanto a la humedad, la presencia de una mayor o menor cantidad de agua en un alimento define buena parte de las características de ese producto, como su estado físico o la ausencia o mayor presencia de microorganismos, ya que un producto con unas ciertas condiciones de humedad puede ser más favorable para la proliferación bacteriana, por ejemplo, que un alimento más seco. El agua es un buen catalizador para diferentes reacciones de alteración, y por eso la humedad o el contenido de agua es uno de los factores físicos que es más necesario controlar para prevenir el deterioro de alimentos. Los cambios en la temperatura tienen efectos inmediatos sobre las alteraciones de un alimento, favoreciendo la desnaturalización proteica, inactivando algunas vitaminas, favoreciendo la disposición de energía para que tengan lugar otras reacciones, o favoreciendo o impidiendo la actuación de diversas enzimas presentes en el producto. Estas son las causas físicas de alteración de los alimentos más destacables. Es posible estudiar la influencia concreta de cada uno de estos factores sobre cada tipo de alimento, ya que no todos los productos tienen la misma composición y por lo tanto no reaccionarán igual frente a estos agentes físicos. Aún así, creo que lo que os he explicado es suficiente para que os hagáis una idea de cómo estos factores influyen sobre los alimentos y cómo suceden las alteraciones de los alimentos a grandes rasgos. Tengo que aclarar que las pérdidas nutritivas que se producen antes de que las diferentes alteraciones lleguen al punto de hacer que el alimento no sea apto para el consumo por su descomposición o degradación no son realmente relevantes. Y mientras el producto se encuentre en el estado de consumo seguro, no debemos echarnos las manos a la cabeza porque pierda o no algunos nutrientes, ni debemos volvernos extremistas buscando los productos más frescos posibles para ser ultra saludables por su enorme contenido de nutrientes porque no ha perdido ni una sola vitamina. Estos procesos de alteración son naturales y suceden en todos los alimentos en cierto grado o de una u otra forma y siempre sucede cierta pérdida de nutrientes. Lo importante para una nutrición adecuada es consumir los nutrientes que necesitamos en el conjunto de nuestra alimentación diaria y semanal y no volvernos locos por perder unas pocas vitaminas o aminoácidos por aquí o por allá. Espero que esta información te resulte útil y si te ha gustado o interesado por favor pincha me gusta y escríbeme un comentario para hacérmelo saber. También te agradeceré que compartas el vídeo con tus amigos para ayudarme a poder alcanzar a más personas con la información que publico y que pueda dedicarme más a esto. Muchas gracias a apreciar mi trabajo, de verdad, y nos vemos en próximos vídeos.